Hey, hey, jajaja Hola amiguitos de Estudio Avento Yo sé que ya me extrañaban allí en casita, verdad, más netos Porque yo les doy los que les gusta ¿Qué? Las preguntas Porque luego ya andan de mal pensado si eso no me gusta Y en la pregunta del día de hoy Está bien fácil, manitos Ustedes ven aquí mi bolsa de paleta, verdad Quiero saber cómo chupan, muerden o mastican Uy, manitos, se me enchano la piel para pos Ay, no Bueno Bienvenidos a un nuevo video Ay, manitos Aquí me traté muy mal para que yo reaccione Me dirían que pegar, verdad, mana Mira, ahí mi mana dice que así vamos a caminar para ver quién Yo les voy a entregar la paleta Y quiero saber cómo las chupan Venga, torrón La paleteta Pues siento que ustedes no lo saben ni por otro lado porque están bien cochinotes y así Uy, uy, pues perdón Vamos a ver Hola, mana ¿Cómo estás? Muy bien Ay, tú sí eres muy amable ¿Qué pasó? Dime Oye, yo quiero saber, primeramente, agarra una paletita Sí Y yo quiero que me digas cómo chupas la paleta Pues con la lengua, ¿no? Pero con... Uy, delicioso ¿Cómo, mano? ¿Una demostración? Yo quiero ver ¿Ah, quieres que la chupes? Sí, quiero que chupes la paleta, mana Golosa Pues así, ¿no? Pero, mano, no te veo con el cubrebocajeta la poquita A ver, ¿cómo? Así, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Sensual, ey! ¡Pero qué ha pasado! ¿Puedes meter adentro toda, verdad? Toda, para acá ¡Ay, para un lado! Hola, mana ¿Cómo estás? Bien En ese momento, Zen sintió el verdadero terror ¿Por qué me huyes? ¿No te huyes? Sí, manita, ya, en cuanto me viste, te doy un ataque de risa Mira, primeramente, ¿por qué? ¿Puedes agarrar una paleta? ¿Qué hiciste? Mana, el día de hoy quiero saber a quién hay ahí, cómo chupan la paleta No lo sabes ¡Ay, ajá! Quiero saber cómo chupan la paleta aquí en Añaril Estás bien chupada, mija Venga, tu ru... No puedo argumentar nada ante esa lógica Manita, eso, eso Pero, a ver, ¿cómo, cómo? Así Una señora, me decía que ella se la metía completa, que así salió más buena, ¿ese va a decir? Pues, yo creo que, como te guste, ¿no? ¡Ajá! ¡Se mamo! Hola, mano ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Feliz? ¿Amena? Ah, pues, más o menos Oye, mano Primeramente, ahorra una paleta No, no, como dulce ¡Ay, manito! No, como dulce ¿Pero sabes cómo se chupa la paleta? Pues tampoco Ay, manito Ay, tampoco ¿Cómo que no? No, manito, no, no quiero dinero No, no me quiero ¿Me puedes hacer una paleta? Yo quiero saber Aquí en Nayarit cómo chupan la paleta Ya me dijeron Bastantes maneras, a ver tú cómo chuparías la paleta Ay, pero qué sabroso Hola, mana Hola ¿Cómo estás? Bien Ay, me veo bien bonita Ay, claro, no Mana ¿Me puedes hacer una paleta? No Oye, manita Yo quiero saber Cómo chupan la paleta aquí en Nayarit Pues como la chupan todos, ¿no? Pues sí, güey, no mames Ay, manita Pero ¿cómo sería? A ver Quíate un poquito de cubrebocas Y dime más o menos cómo Ay, no Está muy difícil Me suelto la paleta, mira Mira Miren, manitos Después de este interminable manera de abrir la paleta Así se hace, mira Así se chupa la paleta, manitos Ya me voy a poner el cubrebocas porque la pandemia está con todo Entonces hay que protegerse Así se chupa la paleta Yo les enseñé Ustedes déjenme saber en los comentarios cómo chupan la paleta Que es lo que les parece esto Y pues bueno, decirles que nos sigan en todas mis redes sociales de Estudio 21 Que les vamos a estar dejando en la cajita de descripción Y recuerden cómo se debe de chupar la paleta Que te la metes completa y luego la chupas Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!